¿Qué es la idea de los chicos? También contamos con la colaboración de los profes que hay posibilidades de que los días que esté feo podamos trabajar en la cancha de golf, así que es una nueva actividad para los chicos. Gracias a Dios todavía no hemos tenido porque nos han acompañado los días, pero bueno, se nota que lo disfrutan mucho y bueno, nosotros también. Ariana, bueno, ¿cuántas horas vienen por la mañana? Sí, venimos solamente por la mañana, de 10 y 30 a 2 y 30, los chicos vienen con el transporte y trabajan esas horas ahí en el agua. La idea es trabajar una hora más o menos, de acuerdo al día que nos acompañe. ¿Y esto se hace hasta marzo sería que comience ya actividades normales? Sí, hasta marzo, más o menos la primera o la segunda semana, ahí vamos a estar finalizando supuestamente con una choripañada o algo así para hacer un cierre grande con los chicos. Pero sí, hasta esta fecha más o menos sería. Además, qué interesante que los chicos puedan acercarse también a un deporte como el golf, que está todo aquí pegadito para que vayan también conociendo otro deporte. Sí, esa fue una de las grandes novedades. Siempre nos basamos en lo básico y tuvimos la suerte, bueno, de que Germán se comunicó con Mauri y nos dio esa posibilidad. No hemos trabajado todavía aún por eso, como te digo, por los días que nos han acompañado y ellos quieten la pileta automáticamente, pero sí, está esa posibilidad y espero que podamos hacerlo algunos de estos días, por lo menos antes de que termine la fecha. Sí, además también por qué no hacerlo en temporada normal, ¿no? Por lo menos elegir un día para venir a jugar el golf. Sí, eso sería lindo. Ojalá que lo podamos seguir haciendo durante el año, si se da, muchísimo mejor. Los chicos, bueno, vos sabés que concurren los sábados, así que estaría bueno como una opción más de actividad que puedan venir acá a trabajar. Sí, sí.